Bueno, antes de que nada, bienvenidos a su casa, que es el Senado de la Nación, que se eleva con su presencia milenaria. Bueno, quiero decir del libro, ya es el segundo libro que estamos presentando, ojalá sea de costumbre, así que siempre hay que escribir. Ya está la ley, ya está redactada, corregida, está con toda la necesidad. Bueno, pues bueno, se pasará la firma para que sea tratada. Hay prórrogas extraordinarias hasta el 30 de diciembre y luego hay extraordinarias, así que supongo que en alguna o en otra vamos a tratar de ponerla también como un regalo de cumpleaños con quien hemos compartido estos años tan intensos del Senado de la Nación. Como siempre, uno se queda con ganas de más. En esta especie de enciclopedia donde tenemos toda la presencia cefardí en la América colonial, vaya usted a buscar un tema más complicado, pero como decíamos recién frente a una crítica totalmente injustificada a Bella del Señor, estamos inaugurando quizás el barroco cefardí. Es decir, hay una manera, hay una cosa, hay un estilo literario. Estoy seguro que también en los monumentos que hayan podido subsistir vamos a encontrar también una determinada estética. Bueno, la propia, el primer templo de Curaçao con piso de arena, por las dudas, por si ni alguien que no esté invitado, bueno, se podía rápidamente borrar las huellas, con lo cual uno ve que la práctica religiosa también debe comportar la prudencia. Y, claro, uno lee este libro hermoso, América colonial judía, que por suerte va a estar editado también en inglés para que tenga una difusión mundial, porque a veces uno de repente escribe algo en un idioma que no es el idioma mundial, y queda ahí. Bueno, esto no por suerte va a tener toda la difusión que se merece y en los personajes que uno ve. Y yo lo que quisiera rescatar en estos breves minutos antes de escucharlo al maestro es cómo el judaísmo, como la parte sefardí del judaísmo, contribuyó a la modernidad, al ciclo de las luces, a la ilustración. Me parece que en los tiempos que se avecinan en el mundo siempre es bueno recordar que la luz que queremos tener es la luz de la inteligencia y no la luz de las hogueras, como le pasó al médico argentino sefardí, aunque decir argentino en ese momento sería un poco excesivo, a nuestro querido amigo médico Francisco Maldonado da Silva, que es el personaje de ese libro sensacional de Aguinis, La gesta del marrano, que es un libro absolutamente estupendo, de lectura obligada en las escuelas debería estar. De hecho, si es un hombre, de Primo Levi, era una lectura obligada en las escuelas italianas. No sabemos cuál es la historia, después le pasaron cosas, pero nada, es importante. Uy, me salió una ironía, pero fue su querer. El asunto es recordar cómo estamos en realidad en la época del final del Renacimiento, donde esta persona, médico, como supone que también había sido médico, viene acá al continente, nace en Tucumán, después estudia en Perú, después ejerce en Chile, siendo el primer médico de muchas ciudades chilenas, en las cuales no había prácticamente instrumentos, él traía sus propios instrumentos, entre los cuales el primer técnico, lo cual era bastante importante para la época. Es decir, además de la... Y eso quiero rescatar porque me parece que no es divisible. Así como uno ve que los filósofos griegos eran matemáticos, literatos, poetas, encontramos en los cefardíes esta cuestión del saber técnico, en este caso la medicina, pero también del humanismo, de tener una biblioteca, bueno, del pueblo del libro a los libros. Entonces, en esos libros, y está muy bien descrito acá por el maestro Cohen, como era la primera vez que entraba, creo que era lo que le era a Chile, las primeras ediciones, y hay una irradiación de inteligencia que naturalmente vamos a encontrar mucho más potenciada en el momento de las independencias sudamericanas, como bien dijo aquí mi querida y docta y erudita amiga, hasta los soldados de la independencia, en el caso de Venezuela, Simón Bolívar se refugia en ese lugar perseguido, entonces le debemos mucho. Este Ricardo era pariente, parece del otro David Ricardo, del economista inglés, según está en el libro, era de la pariente. Entonces también encontramos siempre esta cuestión de la relación del respeto a los orígenes, a las creencias, a la propia fe y esta unión con el saber. Desde ya, la referencia a Aguado es muy importante, San Martín y Aguado habían sido compañeros de armas en España, y después en la logia y después efectivamente es la persona que lo saca, San Martín prácticamente de la miseria, le dice compraste una casa en Granbur, que está en las afueras de París, es el albacete testamentario de don José de San Martín, que venía de liberar tres países, salió de Argentina, o dos y medio por lo menos, pero bueno, el tipo estaba por ahí, San Martín también era un tipo oculto, la primera vez que la enciclopedia de Viro y de Alambert cruza los Andes, es con San Martín que lo llevaba en su bagaje, y venía de la Argentina, donde en 1813, la asamblea del año 13 había abolido la Inquisición, hecho fundamental, porque qué cosa peor podríamos imaginar que una policía del pensamiento, que una policía de las almas, y eso era la Inquisición, era una cosa terrible, hay que ir a los totalitarismos de la primera mitad del siglo XX para encontrar algo parecido, pero ese aparato represivo, ese aparato terrible, bueno, pues, en honor a la República Argentina fue prohibido, fue abolido por la Asamblea del año 13. Bueno, lo siento doctor, sé que es español, pero fue Napoleón el que en 1908 también abolió la Inquisición en España. Napoleón que dos años antes, en 1806, había dado plenitud de derechos a los judíos en Francia, ya habían sido emancipados, como se decía en la época, por la Asamblea Francesa en 1791, en particular a través de la intervención del abate Gregorio, de la Vega de Roigua, pero la plena emancipación es el emperador, de quien hoy, también 2 de diciembre, recordamos la batalla de Austerlitz, su obra maestra. Los soldados de Napoleón también, haciendo todos los desmanes que hicieron a Europa, llevaban el Código Civil y el Código Penal en la mochila, con lo cual también propagaron, de un modo no muy agradable, pero propagaron, al fin y al cabo, la modernidad. Si ustedes van a París, vayan a los inválidos, a la tumba del emperador, en la cual verán, después cuando uno baja, que uno de los logros que están ahí, el Código Civil, el Código Penal, todas las cosas que hizo, está todo el tema de los judíos franceses. En lo que se refiere a nuestro territorio, en lo que se refiere a San Martín, lo que encontramos es que San Martín, en su gesta libertadora, entra en Lima, y ¿quién es el primer organismo que se opone a entrar a San Martín? La Inquisición. Fíjense qué coherencia, cómo la ilustración, cómo la modernidad, cómo el humanismo, que a veces hay que saber defender, ustedes lo saben, del modo que haya que hacerlo, se enfrenta siempre con los mismos enemigos, con la policía de las almas, con la policía del pensamiento, con la persecución religiosa, con la persecución racial, y cómo esas cosas son inadmisibles. Eran inadmisibles en la época colonial americana, eran inadmisibles en el siglo de las luces, en el siglo XIX, después lo era admisible, por supuesto, en el siglo XX, pero también es una cuestión admisible hoy y que es de una actualidad absolutamente pertinente. Cuando fue quemado nuestro amigo Francisco Maldonado da Silva, uno de los... bueno, está muy bien descripto cómo hay una especie, unas cuatro teólogos que tratan de convencerlo con el tipo preso que abjure, y al final se dan cuenta que todas las sesiones que tratan, además de torturarlo, que todas las sesiones donde tratan de convencerlo, él se está divirtiendo contrayéndole sus argumentos. Entonces, es el supremo poder de los débiles, la ironía. Entonces, en realidad, los tipos se dan cuenta, lo tienen que quemar porque se dan cuenta que le está ganando los debates, lo cual en un parlamento es lo más importante, gracias a su infinita diluición y también porque el tipo era mero. Para terminar, yo voy a contar de por qué me metí en toda esta historia de los cefardíes, etc. Es una historia personal y totalmente autorreferencial, así que se van a disculparme y espero que no dure más de cinco minutos. Yo vengo de una familia platense, de La Plata, 56 kilómetros a Zurguecki, que estaba marcada por la impronta laica, republicana y positivista de lo que era la Universidad de la Plata. Pero, sin embargo, cuando yo era chico, mi mamá me regaló un librito de historias bíblicas en las cuales estaba contada la historia de José, el hijo de Jacob. Y a mí me impresionó mucho siendo chico. Todavía tengo la memoria de algunas imágenes de algunos dibujos. Entonces, uno veía ahí la historia de José, que era el preferido de su padre, pero que entonces los hermanos se confabulan y esa historia también me impresionó mucho cuando chico que le para la túnica con sangre, entonces, después él sale, es vendido como esclavo, llega a Egipto y en José reconocemos, y hay que reconocerlo, al primer analista económico de la historia y el único que le acertó, el creador de la teoría contracíclica, porque Faraón tiene dos sueños, bueno, primero está el sueño del copero y después el sueño del panadero, pero el Faraón tiene dos sueños, uno de siete vacas gordas y siete vacas flacas, todos lo sabemos. Y entonces José le interpreta el sueño y le dice, va a venir una época de gananza, es mejor guardar para repartir en la época de sequía, cuando venga, entonces ahí el tipo no solo se da cuenta sino que inventa la política contracíclica en economía, que es el primer analista económico de la historia y el único que le acertó, creen, es el único. después otros trataron de sufrutuarlo con mucho menos, menos don aire y menos suerte. Bueno, y después viene la familia y sigue todo el cuento, toda la historia, todo lo que era para mí un cuento y que en realidad era algo que me impresionó mucho de chico y fue mi primera aproximación al judaísmo. Y al final, como es una historia con final feliz, bueno, uno se queda contento cuando es chico porque José se encuentra con su familia, bueno, después hay otras cosas que pasan. Y la otra, un poco más triste, Emilio Pernas era un gran amigo de mi padre, tenía una librería, libraco, en la calle 6 entre 45 y 46 y era 1976, yo iba ahí, tenía 9 años, yo iba a leer cómics, me gustaban mucho los cómics, entonces leía Asterix y esas cosas y Emilio Pernas su hija ya era detenida y desaparecida y estaba en la librería un día y yo también leyendo y aparece uno de esos autos siniestros y aparecen uno de esos señores siniestros que además tenía la caracteropatía del personaje siniestro, me acuerdo bastante bien, un traje claro, ante ojos negros, bueno, todo lo que uno pudo imaginarse y le pidió el judío internacional de Henry Ford, a lo cual Emilio Pernas su imagen la tengo vívida, estaba así puesta sobre el mostrador y no sé si le dijo no vendo antisemitismo o no vendo libros antisemitas, entonces me quedó esa imagen grabada de cómo estas personas siniestras, aún después del dolor causado, venían renovadamente a volver a abrir heridas y a volver a herir, entonces claro, yo dije bueno, primero la historia de José, que es un tipo bastante abesado, ahora después piden el judío internacional que es un libro antisemita, para herir a una persona que yo quería mucho, imagínense, para mí ser librero era como una cuestión absolutamente mítica, por lo tanto yo pensé los enemigos de mis amigos son mis enemigos, y entonces a partir de eso me quedó esa historia de que no hay que permitir bajo ninguna forma que tales cosas subsistan, existan por regreso, lo que es peor. Entonces, es así como cuando con la querida Emilia Chorrazar y con el Maestro Coy, con todos, salió esta cuestión de los eferdíes, primero con el libro de la comunidad, ahora con este libro que es sensacional, que dan ganas, si uno te viene mucho dinero de hacer muchas películas, de hacer una miniserie, reventamos Netflix, con esto, pero está sensacional, porque queremos todo, y lo que pasa es que es una historia real, es una historia real, esto sucedió, y es ahí donde cobra importancia la figura del Maestro Coy, porque es la persona que transmite el saber. A ustedes que como pueblo tantas veces han intentado acallarlos, silenciarlos, por todos los medios posibles, el hecho de poder escribir un libro que trascienda las épocas y las tragedias es absolutamente fundamental, y no solo para ustedes, porque yo no soy judío, pero yo lo disfruto, lo disfruto infinitamente, me siento como un primo de la familia, y estar ahí y leer todas las historias y leer todos los lugares de algo que no se sabe, porque sabemos mucho de todo lo que pasó en Europa, de todo lo que pasó en América del Norte, pero no en nuestra América, no en nuestra América del Sur, y por eso la cuestión del barroco sefardíano me parece algo interesante para hacer. En fin, como se dice, ah, y lo que quería decir es que sobre Francisco Maldonado a Silva, me olvidé, es que en el momento en que es ejecutado uno de los curas que le hacía el acta ahí, dice que murió Pertinás, entonces me fijé que quería decir en el contexto Pertinás es sin haber apurado jamás de sus creencias, firme en sus convicciones, si era Pertinás, bueno, también Pertinente, por lo tanto es un honor que podamos hacer esta reunión aquí, le toca la palabra a Mario Adolpón, a quien no le pienso devolver ninguno de los dos libros. Gracias.